Hola amigos, desde Moyagua, Zacatecas, en Los Burritos, con el Motoclub Dalai 44, en rodada de domingo. Los cuatro fantásticos, porque a los demás les dio frío venir. Había lluvia, una tormenta en autopistas Aguayo-Guadalajara. Pero aquí estamos todos, aquí está Jaime, tu moto. Aquí está Carlos con la poderosa. Carlos. Estimado Milo. ¿Cómo sentiste tu camino? Ah, el camino muy bien. Qué bueno. En muy buenas condiciones. ¿Te mojaste? Nada más a la hora del punto de encuentro, porque en cuanto salimos de la ciudad, que fue de llover. Y así ha estado nublado con sol, la carretera seca, algunas partes húmedas, pero con buena tracción. Sale, sale. Y Edwin, la opinión de la rodada, ¿cómo te fue? Excelente, paisajes increíbles, la compañía de lujo como siempre. Y pues nada más venimos los que... Los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. Los que no somos de azúcar. Ya vamos a Guadalajara. Aparentemente no hay lluvia. Vámonos amigos. Saludos. No hay lluvia. No hay lluvia. No hay lluvia. No hay lluvia. No hay lluvia.